Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Gol México. Evidentemente, el asalto a la Embajada de México en Ecuador no va a resultar gratuito. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, había logrado tras la demostración de fuerzas del crimen organizado en enero, concitar apoyo político interno y externo. A nivel doméstico, había logrado la aprobación de legislación sin real oposición parlamentaria en vistas a dotar al Estado de herramientas para combatir eficazmente al crimen organizado. A nivel internacional, se había desplegado sobre el país cierto jalo de sensibilidad y empatía, que si bien no se había materializado en ayuda material concreta de Fuste, era motorizada por el temor que tienen líderes políticos a que esta realidad se extienda por otras latitudes. Todo esto parece haberse parcialmente desmoronado, aunque no se cuenta con sondeos de opinión que calibren adecuadamente la respuesta ciudadana a la decisión de asaltar la Embajada. La oposición ecuatoriana ha expresado su preocupación por las implicaciones de lo sucedido en la imagen del país. Tras lo sucedido, Argentina también demostró su rechazo ante este hecho. Según las convenciones internacionales, es territorio extranjero. Si vos entras a la Embajada Argentina en París o en Quito o en cualquier otro lugar del planeta, estás en la Argentina, estás en sueno argentino y el gobierno del país no puede entrar. Y esto se suena a respetar, incluso la mayoría de las dictaduras han respetado esto. La policía armada hasta los dientes de Ecuador entró a la Embajada de México y secuestró literalmente al ex vicepresidente Jorge Glass, lo trasladaron a la fiscalía y ahora lo trasladaron a una cárcel de máxima seguridad, se llama La Roca, en la ciudad de Guayaquil. Entonces, de Quito lo trasladaron a Guayaquil. Y acá hay que recordar, el contexto es muy importante, que en las últimas elecciones, el año pasado, asistieron a un candidato a presidente. Es gravísimo. Ya venían con intercambios de palabras de tono subido entre el gobierno de México y el gobierno de Daniel Novoa en Ecuador. Pero entrar a una embajada, como vos decís, es gravísimo. Hay muy pocos casos en la historia donde se hizo esto. Por eso yo mencionaba casos de dictaduras latinoamericanas. Mira, el 25 de abril se van a cumplir 50 años de la caída de Salazar, la dictadura Salazar en Portugal. En la Embajada de Brasil se refugieron algunos de los opositores en su momento. Ni Salazar se atrevió a entrar a la Embajada de Brasil. Hay muchos antecedentes donde incluso las dictaduras tuvieron mucho cuidado, porque como bien decís, no sé si es una declaración de guerra, pero es gravísimo. Y de hecho el gobierno de México inmediatamente decidió retirar las declaraciones y retirar a todo el público. Y un poco más acá, el creador de Wikileaks, que era buscado en su momento por todo el mundo, se refugió en una embajada. En la Embajada de Ecuador, en Londres, donde tuve la oportunidad de entrevistarlo, estuvo cerca de ocho años y el gobierno del Reino Unido no entró a la Embajada de Londres. Lo monitoreaban, le pusieron escucha, todo lo que quiera, pero no violó el territorio ecuatoriano. Claro. Ahora, esto hay que entenderlo, Néstor, en un contexto de gobiernos de derecha en América Latina, como el de Daniel Lobo a el Ecuador, que no les interesa la integración regional, que no les interesa mantener buenos vínculos con gobiernos con los que no tienen afinidad política y que buscan toda la manera de crear enfrentamientos. Fíjate que estamos en el medio de una epidemia de dengue y no existe más, no buscamos más la integración y provocamos conflictos internacionales. ¿Y qué va a pasar, Pedro, a partir de ahora, entre México y Ecuador, a partir de este rompimiento total de lo que son las relaciones diplomáticas? ¿Qué se espera en el corto plazo? Mira, la verdad no lo sé, hay una condena casi unánime de los gobiernos latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, de lo que está haciendo el gobierno de Ecuador de Daniel Lobo, incluso la cancillería argentina, o creo que la oficina de mi ley, sacó un comunicado, no tan duro como otros países, pero criticándola a la medida, porque Argentina, en la embajada de Argentina, en Caracas, hay seis personas venezolanas que han pedido el asilo político y que quieren venir a la Argentina. Y que tienen una ideología contraria, lo aclaramos, al del presidente Maduro. Entonces, sería como si estas personas que se metieron en la embajada argentina, Maduro, ordenara, claro, ordenara, entrar a la embajada argentina y secuestrar a estas personas y detener a estas personas. Absolutamente, es una locura lo que han hecho. Impensado. Sí, es realmente muy difícil de entender, el gobierno de Daniel Lobo lo justifica porque dice que está en una guerra armada interna y que entonces esto está justificado, pero como hoy señalaban ustedes, todas las convenciones internacionales resguardan las embajadas, hay muy pocos casos y la verdad le están pidiendo desde la oposición, ya le están pidiendo la renuncia a Daniel Novoa, no sabemos qué va a pasar, pero la condena realmente es unánime. Incluso la OEA, con el secretario general Luis Almagro, no usa la palabra condena como otros gobiernos, pero dijo que esto no se puede hacer. En tono tibio dijo, esto no se puede hacer. Y López Obrador también, ¿no? En las últimas horas. ¿Qué planteó? Durísimo, sí. Durísimo. La canciller mexicana Alicia Marcela, durísima en un video que grabó también. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha solicitado sanciones internacionales para el país ecuatoriano y ha acusado también a la ministra de Trabajo de traición. Aunque el gobierno ha logrado promover transfumismo político para mejorar su performance en sede parlamentaria, lo sucedido ha provocado una readecuación, expectativas exhibidas al interior del sistema de partidos. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.